¿Qué es la idea de hacer un guante? Y básicamente el guante al apretar el pulgar con alguno de estos dedos va a reproducir la palabra y ahí se va a comunicar con otra persona. Va a generarse oraciones y ahí se va a poder comunicar más fácilmente con otra persona y entablar una conversación. ¿Les llevó mucho tiempo poder concretarlo, la idea general? Y la idea, sí, porque primero era una idea y después fue como creándose poco a poco y fuimos comprando las cosas. Y es una beta, digamos, porque todavía no está bien reforzado, bien formado el guante, pero funciona. Bueno, básicamente la programación del guante, que es lo que más hemos trabajado, todavía tiene algunas fallas, pero les explico un poquito concreto. Resulta que el guante tiene una variable que es una caja donde tiene todas las palabras, que se llaman contexto, que es el lugar donde estaría la persona. Según el lugar donde estaría la persona, serían ciertas frases que dirá la persona en ese lugar. Por ejemplo, si está en un banco, puede decir, no sé, tantas frases para estar en ese banco. O si está en un restaurante, lo mismo, y así sucesivamente. El propio usuario, con los botones que ya tiene la microbit, de por sí, por defecto, puede ir cambiando el lugar donde está. Presionando tal botón y también tiene otro botón que está ya de más, que es para cambiar el estado del día. O sea, decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenos días. Restaurante. ¿Qué habrá en el cero? ¿Qué habrá en el menú? Tengo hambre. Banco. ¿Cómo hago un depósito? ¿Me ayuda con la tarjeta? ¿Cómo hago un depósito? Venme a retirar el dinero. Terminal. ¿Cuál es mi asiento? ¿A qué hora sale el viaje? ¿Me ayudas con esto? Elogios. ¿Qué bien te ves? Esa gorra te queda bien. ¿Qué bien te ves? ¿Eres asombroso? Saludos. Chao. Nos vemos. Adiós.